Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto viaja a Zapopan, Jalisco, para participar en un encuentro con productores agrícolas. La intención es presumir a México como una potencia exportadora ante cientos de asistentes. Este es el primer acto público organizado por el nuevo secretario de Agricultura, Baltazar Hinojosa, al que asiste el primer mandatario, el cual se realizará en el Hotel Presidente Intercontinental. Enrique Peña Nieto Fotoaf, Spender Los logros que resumirá Peña Nieto está el incremento del 57% en comparación con la administración anterior, al ubicarse en 144.000 millones de dólares. Por primera vez, argumenta la presidencia, México registra un superávit, que asciende a 5,4 millones de dólares. El país se convirtió en este sexenio en el 11 productor de alimentos en el mundo. En cerveza, por ejemplo, en el 2017 fue primer exportador mundial de cerveza, con 32,3 millones de hectolitros, seguido por el tequila y mezcal y por el aguacate. Las exportaciones en todos los sectores creció un 10%, al pasar de 370,8 mil millones de dólares a más de 409,4 mil millones de dólares. Los principales productos de exportación son automóviles, autopartes, vehículos para el transporte de mercancía, computadores y aceites crudos de petróleo, en esta nota, Política México Enrique Peña Nieto.